Ay, pa' que baile conmigo Si cuando bailas sientes dos pies izquierdos Si no te sale no me digas que es cierto Yo solo quiero que sientas lo mismo que yo Si te equivocas no me digas no puedo Yo lo que quiero es que hagamos el intento Pa' que tú puedas sentir lo mismo que yo Tan solo baila conmigo, conmigo Que yo te puedo enseñar Baila conmigo, conmigo Que yo te quiero enseñar Mírame a la cara, no pienses más nada Confía y dejarte llevar